Bueno, buenos días Edgardo, es un placer tenerte acá en esta mañana y agradecerte por la humildad que te caracteriza con todos, con la gente, la conozcas, no la conozcas, eso realmente se nota y se nota también la sencillez de los grandes, se puede decir. Así que yo quería hablar con vos, que vos nos cuentes la experiencia, que nos cuentes algunas cosas que por ahí no le pasaron a mucha gente o quizá le ha pasado a algunos y quedaron con muchas preguntas para hacerse a través de estas experiencias. Hay gente que quizá, o gente quizá joven que tiene esa sensibilidad para que bueno, conectarse con otros planos o con otras cosas y por ahí no está entendiendo bien qué es lo que le está pasando. Yo creo que hay hoy en día mucha gente cada vez más que está siendo un poco más sensible, ¿no? Como los nuevos, los nuevos, la nueva juventud, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte que vos nos cuentes ir hablando cómo se va, no hay ningún guión acá de nada. Te quiero decir que tenés total libertad para hablar de todo lo que quieras. Si te querés ir por las ramas, andate por las ramas, que vos sos de irte por las ramas, así que vos dale para donde vaya toda la marea. Y bueno, así que te doy la bienvenida a este espacio humilde, pero bueno, tratamos de hacerle llegar a la gente cositas un poco distintas, pero no así de menor importancia o algo por el estilo. Así que un placer tenerte acá con nosotros. Leo, querido, el placer es para mí, te agradezco muchísimo. Lo digo al aire, no para acariciarte las palas, sos un tipazo. No nos conocemos, pero no reconocemos. Eso es un poco lo nuevo. Uno puede tener muchos amigos de la infancia, porque te pasará a vos, nos pasa a todos. Pero uno cuando ve una persona, me pasa por el tema cuando empecé a andar en el tema, de no hay años de convivencia, de estar, yo te reconozco. No sé para atrás qué hicimos, qué no hicimos. No hablo de esta vida, sino yo hablo de reconocer. Entonces hay algún lazo que fue, ¿viste? Es como algo que se dice. Acá lo mismo, más ahora que te veo. Bueno, pero el tema, no, te agradezco muchísimo. Leo, querido, la verdad, estoy a tu disposición, a disposición de tus oyentes, los que quieran. Comparto la distancia un mate con vos y tu gente. Muchas gracias, un placer. Bueno, hermano, cada uno aporta lo que antes de nacer pueda haber programado, es así. Nadie es más que nadie. Somos una par. Como vos lo que tenés por detrás, tenés como distintas divisiones, bueno, lo mismo. Si ahí faltara algo de eso, que no sé si cerámico o coplástico, faltaría un pedazo menos. Nosotros somos parte, cada uno es una parte de lo que vos tenés atrás. Si falta algo, chao. Por eso que la gente tiene que entender que cada uno viene con una pequeña, mediana o gran misión que no importa para el creador. Es lo mismo. Falta la pequeña, no sirve. Falta la mediana, no sirve. Falta la grande, no sirve. El mosaico, si falta un mosaico, no sirve. El piso se completa con todos los mosaicos. Entonces, acá tenemos que ser sinceros con uno mismo. Vos decías al principio, yo soy en esto, está todo bien. Ahora, vos me sacás de esto y necesito, por eso me gusta estar con amigos, equipo, viste. Te apoyás en una rueda que da girando, viste. Entonces, no creerse nada. Los hermanos pases te lo dicen eso. A mí lo primero que me marca, la primera experiencia que tengo es, tenés que ser ejemplo. Claro, vos decís dos palabritas, es fácil. No, no es tan fácil. Vos empezás a disminuyar y es bastante, tenés para que vivir el libro. El ejemplo que hay que decir es esto, o sea, podés compartir, no somos nadie, que yo te valoramos, valoramos entre todos y nos apoyamos entre todos para que entre todos hagamos una historia. Bueno, eso es, viste. Así que, no sé, vos decís, guiarme vos, que vos conocés tu audiencia, decime, mira, quiero que hables de esto, que mucha gente ya conoce el tema. Ahora me hacen una entrevista en Chile, viste, en el 18. Y yo le dije la misma a la mujer, una tipada. Digo, mira, ya para qué vamos a hablar de vuelta, chiquito. Dice, no, pero acá no te hacen bueno. Por eso te digo, acá vos estás en Buenos Aires. Muchos como otros no, digo, viste, si no me van a decir, no, este tipo estoy cansado de verlo, dulce leche todos los días, ya está. Sí. Entonces, digo, no tengo problema en contar lo que sea. Vos sos el que sabés, Luis, y sabés conocer a tu gente. Entonces me decís, mira, habla de esto, me sacás, habla de aquello. Perfecto. Diga, así que vos tenés la disculpa. Le dicen, los tanos le dicen, no batuta, esperá, se me fue de ir al entero el chascarrillo, pero la vaqueta. Vos tenés la vaqueta. Bueno, perfecto. Hay, este, yo creo que, nada, hay que contar las tres patas principales tuyas, ¿no? De la experiencia. Desde muy chico has tenido contacto con seres, desde los dos años has tenido contacto con seres. Entonces, a los once años tuviste una experiencia que por ahí fue la primera importante. Y después se fue acrecentando todo. Hasta que comenzaste a pintar, ¿no es cierto? Hay que contarle a la gente que sos un pintor de la pintura anidimensional, ¿no? Entonces, en esas pinturas son como mini portales o grandes portales que uno, concentrándose y meditando, le cuentan a uno cosas, ¿no es cierto? Uno vibra más con una, más con otra y demás. Has sido muy amigo de Pedro Romaniunco, ¿sí? Has tenido experiencias con hermanos mayores, ¿sí? Has visto muchos avistamientos, naves. No sé si has estado adentro de una nave física. Esa es la primera pregunta. No, no, no sé. Te lo digo ahora. Físicamente no, ya está. Físicamente no. Te he visto. Bueno, he visto. Cerro. Pero bueno, la cuestión es que hoy en día es tu vida. El contacto con los hermanos es como la dedicación a la pintura. Por más que quizás no te guste tanto pintar, ¿no? Es como la dedicación, ¿no? Ahora sí. Ahora es mi vida. Ahora no veo la hora. Ahora, no veo la hora. Mira, tengo cinto hoy. Ayer recibí un boceto. Creo que en 15 días empiezo a pintar. Puedo tener cinto hoy, cinto hoy. No veo la hora de sentarme en una silla de cápsulas que tengo que se mueve así, ¿viste? No veo la hora de pintar. Hoy es mi vida. Antes no lo rechazás porque hoy no. Tenés los conocimientos de cómo pintar desde hace 40 años. Entonces te agregan alguna cosa. No, hoy es mi vida. 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 Perfecto. Y bueno, nada, Edgardo, has tenido un camino, realmente una vida bastante desafiante porque no es quizá una vida normal, ¿no? De un ciudadano común, ¿no? Es una vida realmente que tiene un contexto de incorporar a esta realidad otras realidades. Entonces, ¿cómo fuiste llevando esto? Porque hay algo que me resuena, me resuena y es que quizá hay mucha gente, más que nada muchos jóvenes que están teniendo como estas intuiciones, o avistamientos o contactos, ¿no? Y digo, ¿qué le podés decir vos a esa gente que recién se está incursionando en alguna de estas experiencias, por aquí? Mirá, Leo, a ver, tenés mucha razón. A mí me costó muchísimo, muchísimo. Más en otras épocas, ahora es como que decir, bueno, medio atacado. Y Pedro, más porque fue el que rompió la pared para entrar con el tema OVNI, a él hay que hacer ya poco. En mi caso, para tratar, ahora no, por eso te digo que es mi vida, ahora no pasa naranja, pero sí, me costó muchísimo el rechazo de mi familia, mis amigos, estar entre dos mundos paralelos, porque yo soy humano igual que vos, cualquiera, tengo mis problemas, mis cosas buenas, mis cosas para superar. O sea, tengo mi familia, tengo un hijo de 34 años, mi señora, todo, tengo. Claro. Y esa dicotomía, ¿y a qué pasa con eso? Mirá, esto es importante para la gente que está escuchando y viendo. Sucede con ello, que vos, aunque estés solo, te sentís observado al mango, ¿viste? Entonces, decís, hay mil ojos mirándome, sentís, ¿viste? Entonces, todo eso te lleva a acostumbrarte a, a ver, hasta acostumbrarte a aceptarte tal cual son, porque ellos no se van a juzgar. Ellos no es que te vienen y te dicen, che, loco, vos sos esto, esto, fuiste, no. O sea, hay mucho amor, no te juzgan, porque después cada uno hace lo que tiene que hacer, esto es responsabilidad de cada uno. Entonces, está bien, te están mirando miles de ojos, pero después te acostumbrás a moverte igual como humano, viste, que ellos no te están criticando, hasta te entienden porque han pasado momentos parecidos al nuestro, son comprensivos, muy amorosos. Entonces, pero sí es cierto, a mí, a los primeros era como que pegaba, no literalmente, la cabeza contra las paredes. Entonces, fíjate, esto lo habré contado, capaz vos lo escuchaste, pero vos te vayas a dar una secretaria, sabes vos más de mi vida que yo, por lo que dijiste. No, 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 no. Yo te conozco desde hace varios años, no, no, no. Che, Leo, escuchá. En el 86, no, antes del 86, pero ponemos meses antes, yo era, no, ya estaba, no, estaba casado porque quedó embarazada mi señora de mi hijo, nace en el 86, ponele antes, un año antes, creo, me llaman a la casa de mi padre, yo iba mucho a la casa de mi padre, ya estaba casado porque ahí teníamos los libros, los cuadros, de ahí partíamos para las exposiciones, armábamos toda la historieta ahí. Y un día llaman a la casa de mi padre, estando yo ahí, una mujer, dice, tengo unos libros en mi mano, viste, que hay libros que se regalan, yo ahora tengo siete nada más, si la gente quiere entrar en la página, van a ir a las obras, que están los cuadros, que habrá 800, 900, más allá de que hay más de 1.600 pintados, y tenés libros que tenés 14, los puede imprimir la gente, sin permiso a mí, así. No sé cómo es que le digo a su mano unos libros de estos, que hay escritos recibidos y cuadros, algunos cuadros recibidos. Y dice, tengo en mis manos un libro con escritos y cuadros, y así la tipa encargó. Y quiero saber quién es el loco o alienado que hizo esto. Me pasa mi viejo, el teléfono, bueno, estuvimos charlando, me dice, bueno, pero necesito conocerte personalmente, te tengo que hacer preguntas. Bueno, vino a casa, una tipaza, una tipaza. Cuando hablamos, ahora hay pico, ella era la crítica, la que manejaba las exposiciones en el Teatro San Martín, crítica de la parte de la historia del arte. Me dice, mira, después que dijo loco alienado, por teléfono, en la entrevista, me dice, mira, yo te voy a dar el mejor mes en el Teatro San Martín, que es el mes de marzo, vienen todos los turistas extranjeros. Te voy a dar más de un mes o un mes y pico para que expongas. Bueno, te digo una variedad. ¿Qué pasó? Tanta afluencia de gente hubo que el director en ese momento, el Teatro San Martín, me hace un papel por la gran cantidad de gente que fue a la exposición de cuadros. Yo iba todas las noches, tenía que ir a la tarjeta todas las noches, todas las tardes y noches. Y bueno, ahí va esto de que en tu cabeza, en otro momento te dicen, loco alienado, pero ya te acostumbras a aceptar que no es nada personal, que vos tampoco tenés el derecho a agredir a nadie, no tenés el derecho a tener que tratar de ver, componer, de armonizar. Hay gente que no entiende, otros que entienden. No sé, hay de todo hoy en el camino que a mí me toca. Y lo principal es que me ocurría a mí. Yo cuando era pesca, me gustaba, iba a las charlas y me quedaba, después de terminar las charlas, me quedaba mucho más interrogante que antes de la charla. Y no podía evacuar porque nadie me permitía preguntar. ¿Qué hice yo? Cuando me tocó a mí, dije, no, le voy a dar la importancia que tiene después de una charla que la gente pregunte. Bueno, ¿qué hay tres horas después de la charla? Que la gente me lleva a la charla por las preguntas. Y ahí aprendes vos y aprendes la gente. Bueno, ya me bajé de la rama, seguí vos. No, es total. Es que ahí en el intercambio, por ahí, se da eso que vos decís, ¿no? El compartir. Bien. Yo te quería hacer una pregunta también con respecto a, bueno, se me vienen muchas cosas, muchas cosas, pero hablame, Edgar, del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y en estos tiempos que estamos hoy, ¿qué se puede, digamos, qué se puede augurar o caminar para adentro en estos tiempos? ¿Qué es para vos el tiempo primero? Te voy a explicar desde el lado de ellos. Hace muchísimos, 20 y pico de años, esto ya lo he explicado en estas charlas, no importa, Toto, María Tona, el dueño de la estancia de la Aurora, era el contactador. Me preguntan, había una reunión de gente, 10, 15 personas, entre ellos estaba yo también. Y una persona, no me acuerdo quién, les pregunta, Toto, ¿cuándo van a ocurrir los hechos? Se ve que hablaba de los que estamos ahora más cerca, argentinos, o de los que faltan todavía para el mundo. Y Toto hace esto. En el tiempo, o sea, ellos, este movimiento de cabeza ya ocurrió todo. Nosotros, a mí me puedo agarrar tortícoli y me quedo duro del cuello y no pasa nada. Entonces, ellos manejan otro tiempo, que se llama, yo dibujé, hay un cuadro sobre el sim, dos, en realidad pasó esto. Yo tengo todo, cuando pinto cuadros, tengo que poner atrás, pintado, pintado, porque me ha pasado ya dos veces, se repitían cuadros, porque no tenía pintado. Uno de esos es este. Veo el boceto, Toto, que no está, como que no está pintado. Cuando lo pinto, después encuentro que hay dos cuadros del Tiedimo. Y son distintos. Se ve que tenía que haber dos cuadros del mismo. El tiempo de ellos se llama Tiedimo. ¿Qué quiere decir? Tiempo, dimensión, más aconsejimiento. Todo el tiempo de ellos que nada tiene que ver con esto. Por eso pueden hablar ellos de profecías. Pueden estar adelantados miles de años. Saber qué va a ocurrir, saber qué tal persona va a ser. ¿Entendés? Entonces, en ese tiempo, nosotros no lo manejamos. Manejamos, entran las profecías. Y el tiempo que estamos viviendo nosotros, en esto sí hay muchas profecías, está Benjamín Solá de Paravicini, está lo de Don Riones, bueno, y otras tantas. Yo te diré personalmente, es un tiempo duro que estamos viviendo. Lo sabemos. Por la cuarentena, la pandemia. Para mí, igual las personas después que tomen con piso en lo que yo diga, porque yo recibí como fue originado esto, es una parte muy oscura de T. No voy a montar en detalle. Después, si querés, te lo mando. Si no lo tenés a vos, te lo mando particularmente. Para que sepa que a mí me muestran ellos. Que es un boceto que no lo puedo pintar por la densidad que tiene el boceto ya. Y estamos cerca, vamos a hablar de Argentina ahora, porque yo no sé si voy a vivir cuando pase lo de la luna en general. Por lo menos sé que voy a estar vivo cuando pasen cosas en Argentina. Estamos cerca, tenemos que tocar más fondos todavía. Con esto no hablemos ni política, ni no estamos hablando de nada de eso. Es un acontecimiento que vamos a hacer de humanos. Argentina tiene que tocar más fondos. Se van a producir algunas personas que ya están vaticinadas, especialmente las policías de Parravicini. Y eso daría que acá saldría como el faro nuevo de una nueva apertura de la luz, desde la entrega, desde el ejemplo. Quedaría no solo acá en Argentina, sino Uruguay, Brasil, Chile, Agarariadis. O sea, cada país cumpliría una misión distinta. Y después esto sería irradiado hacia el otro, al mundo viejo, en Europa, lo que sea, porque aparte van a vivir muchos problemas ellos. Y especialmente Argentina va a estar, Brasil también, pero especialmente Argentina, no es la pata en el equilibrio, va a albergar personas que van a venir acá y las van a recibir con los brazos abiertos. Eso hoy es duro. ¿Qué pasa? Como es un plan de la oscuridad, está dado para que se desesperience la gente, se ponga loca, se salga de su centro, quiera salir y, no sé, perder su parte buena de humano, se nota un montón de situaciones que se están dando ahora. Y en realidad todo lo malo puede tender a lo bueno, todo lo oscuro. Si no existiera oscuridad, el humano no buscaría la luz, porque el humano se acostumbra a estar sentado en un sillón o en un almohadón cómodo y si nadie mueve, se queda ahí, se secó ahí y se fue. Como estamos en una escuela, vienen y te movilizan. Ah, estás tranquilo, bueno, no te podés quedar viviendo en la escuela. Hay que dejar después el banco, dejarle el banco a otro, o el pupitre a otro. Entonces, esto que hoy, que es bastante seguro, si las personas, que es lo que hablo más o menos con las personas, si se capacita, si se sobrevuelve, si refuerza la conexión, porque todo es fácil en los momentos de paz, sí, porque Dios, porque esto, por aquellos hermanos mayores. Cuando nos tocan, muchas cosas están adentro, no estás acostumbada a la conexión, estamos acostumbados de acá para afuera. Hoy te estamos acostumbrados, no podemos vivir, no podemos capaz ver a nuestro familiar, a un abuelo, no sé, o besar, no sé, o entre amigos, tomar un mate, bueno, no sé, un montón de cosas compartir. ¿Por qué? Esto da que, si se aprende, si se da que uno pueda sobreponerse, va a encontrar la luz, y va a encontrar que no trabajó, hay que elaborar la parte espiritual. No nos sirve nada saber del té. Los hermanos mayores no buscan a las personas que estén estudiadas en el tema, buscan el interior, que es lo que hablamos antes al inicio de la charla, es un reencuentro. ¿Vos qué sabés qué hicimos antes, en dónde estuvimos? No importa tampoco, pero algo se siente que hay un reencuentro. Bueno, ese mundo interior, eso que cada uno ha ganado, es lo que está, es lo que los hermanos mayores buscan. Podés ser ateo, no creer nada, no te interesa, el tema que ellos buscan es un buen humano, no un inhumano. Eso es muy difícil también. Eso, podés fumar, podés tomar, eso es en un chasquillo de Dios, yo lo he explicado, lo pueden cambiar. No pueden cambiar un humano que venga mal barajado, egoísmo, yoísta, mal tipo, mal tipa, eso no lo pueden cambiar porque son escuelas y ciclos. Sí, totalmente de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo. Vamos a ir saltando, tengo algunas preguntas anotadas, que quizá no van a seguir un hilo y te voy a llevar de una punta a otra. No sé. Agarremos los remos. Te la aguantás, ¿no? Sí, dale para adelante. Vamos, vamos. de la humildad. Vamos, no desde yo, vamos desde adelante. Un bote, un bote más o menos lo tenemos. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, más o menos está bastante claro lo que es el tiempo y ahora te quiero, me recordaste esto de qué se entiende porque hay mucha gente, vuelvo a repetir y hoy estoy insistente con esto, gente joven que le tiene miedo a la muerte y se incrementó con esta pandemia, el virus, el miedo implantado en el mundo por todo este movimiento de la oscuridad, ¿no? Yo creo que estamos ascendiendo a una nueva humanidad y ellos no quieren que ascendamos si nos hicieron esta baja de energía en el planeta. Entonces, hay gente que ese miedo que por ahí tenía así nomás, medio superfluo del morirse, ahora salió y se detonó y esto, bueno, trae ataques de pánico, un montón de cosas que son bastante complicadas, ¿no? Entonces, ¿qué entendés vos de la muerte, ¿no? Porque por la información que ellos te han dado, por tu propia experiencia, por haber quizá vivido esos procesos en la vida de morirse y volver a nacer, ¿no? también. Mirá, Leo, a ver, desde mi parte personal, uno ahora mira para atrás y dice, ah, esto fue manejado de esta manera, porque cuando estás viviendo no estás desamantazando que te están manejando la situación. Siempre por X causa, muy de chico, siendo chico que un chico no tiene que ir por cosas que no querían reconocer, tenían que ir a reconocer cadáveres de mis familiares. Y aprendí a ver los ambientes que se dan cuando están por morir, cuando están muertos o cuando despegan. Vi positivos, negativos, que se les acercan. Los hermanos mayores, todo eso, bueno, aprendí a lo que ambiente hay detrás, del otro lado. Muchas veces esto es bueno también para 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 tu gente. Si uno tiene la oportunidad, que la gente la esquiva, que se están muriendo, yo qué sé. La gente la esquiva todas esas cosas por esa enfermedad. Pero es mucho aprendizaje, todo en la vida es para aprender. A mí me ha tocado estar en el lecho de gente familiar antes de irse y bueno, algunos eran muy negativamente, mal peleando, otros en armonía se entregaban y yo veía a los seres que lo venían a buscar, familiares ya que estaban del otro lado. Algunos en paz, otros en bronca. Todo eso a mí me me daba como una experiencia para, bueno, yo también igual yo viví una experiencia, no voy a contarla ahora, grosa, donde, a ver, no quiero contar mucho eso, pero la viví, digo, bien sentida. otra cosa, lo he contado pero no lo quiero contar más. No, no importa. No, no, te digo esto que pasó, yo fui torturado. llegás a un punto que yo no lo sabía solamente si tenés que vivirlo, que tu cuerpo deja de tener dolores y vos empezás a estar en una situación casi extrema y ahí vos pasás a controlar la situación aunque vos estás totalmente castigado, limitado, bueno, no importa. Volviendo al otro tema, esto es para los que vos si estás en el lecho de alguno que va a fallecer, que lo aprendí estando ahí, de alguna manera. Claro. Un mes antes, que uno no sabe cuándo se ve la persona, lo ignora, solo puede saber inconsciente la persona y del otro lado, la información no la tenemos más o menos. un mes antes más o menos lo empiezan a preparar a la mujer u hombre se tiene que ir, familiares ya se fueron, amigos muy queridos, que están todos del otro lado. ¿Qué pasa? El que está ahí hoy, se está acompañando a una persona que se está por ir, vos de golpe ves toda la película y hay como una puerta abierta, estás vos aislado, es como cuando abre una puerta y te decís, aire fresco, no sé, vos solo viviste porque vos estás al lado de la puerta. Esto es lo mismo, entra todo un aire que vos aprendés qué movimientos hacen, de qué manera dominan, reparar, ta, ta, ta. Entonces, eso es un mes antes ponerle, es variar. Al fallecer la persona, depende del espíritu de esa persona. O, si es muy alto, como un rayo de espejo. Más o menos nosotros somos humanos comunes, tardamos un poco más, nos tienen que preparar para irnos a ocupar un lugar que es un plano de donde hay el humano que se vaya. Mantiene una edad de 30 años, ya no tiene una enfermedad, si murió de una enfermedad, convive con iguales. Y ahí también tarda, depende de la persona, tenés 15 días, que vos podés, más allá del cuerpo ya está, podés llegar conectado con cómo se mueve en la puerta y todavía se va cerrando de a poco. Claro. Ahora, van siendo más a la terraza de esto, de la muerte. Los hermanos me muestran a mí, dos cuadros pinté sobre eso. Uno, me muestran a mí un tipo, como cualquiera de nosotros, viste, vos decís, no sé, un vecino, un familiar, todo, decís, che, este fue un tipazo, fue una tipaza, en este caso era más cómodo, no importa. Toda la gente lo quería, pero era bueno, buenazo, nada más, no tenía aparentemente más características. Cuando él muere, el cuadro está así, son dos manos, y esto, claro, nosotros no lo vemos, se ve del otro lado. Se ve el árbol de la vida en el medio, este tipo es evidente que era bueno, pero tenía un tenor especial, espiritual, que nadie lo pudo reconocer, ni él mismo. Cuando muere, entre comillas, que da el paso, hay seres, este lado, o sea, se llama, tiene un nombre porque me da eso, de que el tipo, la gota divina, creo que se llama la gota divina. Justamente, se murió, los familiares no vieron nada, él del otro lado está recibiendo lo que merecidamente trabajó y da nombre al cuadro y se llama la gota divina. Claro, tenés el árbol de la vida, tenés a un costado derecho, si no me equivoco, puede ser costado y quiero derecho. Hay una columna, en gris, que, ponen que estamos nosotros del otro lado, todavía no hemos encarnado ahora esta época. Se le permite a ciertos seres que ya están para dar ciertos vuelcos, que observen como una gota divina, cómo logró la gota divina llegar a eso, demuestran como una vida, la vida que fue pasando para lograr el tipo realizarse. Entonces, están lo seduciendo y algunos por detrás le dejan espiar, mirar, de reojo. Bueno, justamente esto demuestra que lo único que se queda acá es el vestido que nos da la escuela tierra, en este caso esta escuela tierra. Nacemos, indefectiblemente, nadie queda de semilla, cumple lo que tiene que cumplir, deja este vestido, lo reabsorbe la tierra y lo demás perdura lo verdadero que es el espíritu. Por eso bien decía Einstein en su tema de teoría de la relatividad. Cuando un objeto pasa de la velocidad de la luz, no es que se destruye, pasa a lo invisible, invisibilidad, mantiene la forma, pero ya no lo vemos más. Esto es lo mismo, o sea, se fue, dejó el vestido y ya no lo vemos, pero no, está en un plano pendiendo el trabajo este, plano de luz, depende, estamos hablando de personas comunes. Ahora, el otro cuadro, se llama, tiene una estrella en el medio, son títulos largos, pero lo sembrado, no me acuerdo. El cuadro es así, muestra la cruz, cinco puntas, que es el tesoro, habla, cuando uno se mueve, ¿qué pasa? No te llevas el auto, casa, señora, hijo, no sé, quedó acá, no tiene bolsillo movil, dicen el coso. Pero, ¿qué pasa? El otro lado, sí, la estrella marca lo atesorado que has vivido, que no te lo roba nadie. Y según lo atesorado y has vivido, tiene colores, esta es blanca, creo, se torna en colores medio arcoíris, eso demuestra que esa persona que se fue, tiene un tenor, que lo ven los otros, nosotros no lo vemos, pero que tiene un tenor alto en lo que ha venido sembrando y cosechando. Y es importante, porque ahí también habla lo mismo, ¿qué nos llevamos? Nada, solo lo, esto, la interrelación, esto no te lo roba nadie, papi. Claro. Podemos más nosotros, esta interrelación, chao, quedó acá grabado a fuego y se va, esto lo dejamos, pero el otro quedó adentro, ojo, en otro espacio, en otro tiempo, entonces, la gente tiene que entender, a mí pasó con los chicos, no ahora, ahora está la pandemia, o la cuarentena, chicos que venían a charlar conmigo, que dicen, yo no quiero estudiar más, no quiero decirme nada, porque el mundo se va a destruir, digo, no, pará, vos tenés que seguir igual, tratar de realizarte, no es que va a ser ahora, si no, claro, hay mensajes, que a los chicos los anulan, y dicen, pa' qué bien, si yo, bueno, un mensaje oscuro, entonces, este, esto de los, de, de lo que va a ocurrir, fijate que la tasa de suicidio se aumentó, ah, mira, el castigo a las mujeres, intra hogar, ha aumentado, a los chicos, mucho más castigo, no importa, también puede haber hombres, más o menos, se llama más para mujeres, total, total, están todos, se ponen todos, se aline, quedan alineados, locos, se ve lo que uno no laburó, te salta, cuando te tienen encerrado en una habitación, está todo bien cuando te dejan salir, cuando te cierran, casi se te paran los pelos, te sacan los ojos para afuera, depende de cada uno, entonces, por eso que es importante, más a los chicos, yo hablo mucho con los chicos, me encanta porque, uno fue chico también, sí, claro, y, y el mensaje de esperanza, nada se termina, solo hay cambios, transformaciones, la vida es móvil, es dinámica, ellos cumplirán otro rol, la enseñanza sí va a cambiar, todo va, la medicina, todo va a cambiar, no ya a instantes, porque es así, la humanidad va creciendo, creciendo, y bueno, después se van a instalar otras situaciones, como decir, no, tengo el camión que tiene, yo manejé un camión, gracias a un amigo acá, 16 velocidades, vos te subías, te apretaba la cinta, esta parece una nave, nada, dejá de controlarlo, te dormís, te estrolás, te subís, bueno, ¿qué pasa? En el futuro, en las naves, no, ahora, esto estamos hablando, con las naves, podemos estar charlando tranquilos, la nave va donde quiere, nosotros te podemos estar charlando los dos, y no, che, para que viene una montaña, no, entonces, entramos en esta situación, que es, también, nos enseñaron, nosotros somos espíritus materiales, espíritus y materia, hasta que nos vayamos a dejar, dejamos la materia, pero en realidad somos espíritus materiales, nos enseñaron a qué, por el tema trabajo, yo no reñigo con eso, está todo bien, el tema es que, uno no puede elegir lo que le gusta, es decir, yo quiero dar en pos de mí, y de mi semejante, voy a laburar en esto, porque con esto, yo voy a dar lo mejor que tengo, el otro le da esto, el otro le da esto, entonces, y laburar como un perro, está todo bien, pero qué pasa, con eso no pensás, no conviene que pensemos, tiene que estar equilibrado, el ocio, que cada uno lo usa como quiere, y el trabajo, con tu familia, tu mujer, o tu hijo, pero también con uno mismo, o sea, si no uno responde, cómo responde consigo mismo, ante los demás, es uno decir, bueno, yo tengo que ser primero amigo mío, saber que tengo tantas cosas oscuras, y tantas buenas, las tengo a laburar, y sé sincero, porque si no, yo no puedo abrazarte a vos, si yo tengo odio conmigo mismo, ¿me entendés? Sí, te falseo, sí, leo, yo qué sé, no, hermano, mirá lo que me pasa a mí, no quiero decir que sea un ejemplo, no estoy hablando de ello, aprendí con los hermanos mayores, yo soy de tomar mate, aprendí a tomar mate en la estancia de la aurora, yo no tomaba mate, mis padres no tomaban mate, yo tomaba mate cocida, o té, en la aurora de Ángel María, tú no me enseñan ellos, y de ahí agarra el mate, pero ¿por qué? agarra como un compañero, un micrófono para charlar, ¿qué hago todas las mañanas? no quiero decirme como ejemplo, aprendí, a ver, si vos me decís, bueno, tengo una cita a las 10, no sé, hoy tengo una cita a las 10 con vos, yo más o menos igual me levanto muy temprano, 6, 6, y 4 de la mañana me levanto, hago un rito, me preparo el mate, toda la historieta, hago una cosa más, ¿qué hago? y esto es literal, yo me acuesto, tengo como un estante, no es literal lo del estante, y mis muñequitos están ordenados, a la mañana me levanto, y están todos tirados patas para arriba, los muñecos, es un quilombo, ¿qué tengo que hacer? me levanto a la mañana, que son mis muñecos, y me lleno de vuelta, para que yo tenga el día, para poder aportar algo a otros, si yo no me atiendo a mí, no puedo atender a otros, de mis temas, yo tengo que estar a la disposición de la gente, entonces, es muy buena la, es, es así, muchas, ¿qué hago? ¿le robo? no es que le robo, yo voy a hablar con amigos, vamos moreno, no sé, coro, no sé dónde, siempre me levanto antes que los demás, porque necesito, estar conmigo mismo, charlar, y si estoy embroncado, ¿por qué estoy embroncado? y unirme, tranquilo, después echas algo a la vida, nos pasa a todos, somos humanos, somos ciclotímicos, bueno, ese es un ejercicio que aprendí con los hermanos mayores, muy bueno, a ubicarme primero a mí, no desde yo, sino decir, bueno, atendete, tenés el negro que quiso vos, hablá con él, tenés el blanco, tratá de aunarlo, fijáte en este conflicto, tenés este lío con tu familia, bueno, a ver, reflexioná, te lastimó, ¿por qué? ¿qué es lo que te lastimó? Entonces uno empieza, en la vida, a reflexionar, a decir, ¿qué me quieren decir? Claro. Es así, pues es más fácil, encender un ventilador, y echar merda por todos los costados, en vez de decir, paro el ventilador, a ver, viene un tipo, estamos vos, guima, viene un tipo, me pega un piñón a mi solo, y le dirámos diez, ni me conoce, digo, no, pará, pero, ¿qué? Él es un mensajero, claro, eso es el correo, más allá de la gente, y yo me hago esta pregunta siempre, me han pasado cosas graves, digo, ¿por qué? No sé, eso me hace miedo, porque yo tengo una cloquita chiquita abierta, que no le pide atención, digo, en general esto, bueno, también, para los chicos, tengan fe, todos somos importantes en la vida, somos irrepetibles, más allá de la cosanguinidad, cada uno tiene, en el cosmos, es ella, es ella o es él, no hay más, y tenemos que venir a cumplir un rol, que es mostrar lo que yo gané, ponerlo en la mesa, y aprender del otro que ponga en su mesa, para que yo aprenda, entonces, démonos importancia, no miremos los ejemplos, no, porque tenés que ser lindo o linda, no, tenés anteojo, sos fulero, sos pelado o no vale, sos gordo o no vale, sos gorda, no, toda persona es linda, o lindo, por sí mismo, porque es único, o es única, ¿entendés? Sí, hay algo que, sí, sí, No, perdón, Edgar, hay algo que se ve, o, no sé si todos lo pueden ver, o la mayoría, yo creo que sí, es algo que se ve detrás de esa personalidad, ¿no? Es algo que uno le ve la personalidad, que por ahí es, no sé, o muy jocoso, muy callado, pero uno ya, es como que lo ve, y ya sabe que es buena madera, que, o por ahí la persona es muy encantadora, y le ve que hay algo que no va, ¿no? es como que mirarle un poquito atrás de la personalidad, ¿no? Que eso lo tiene que hacer cada uno, claro, es mirarse al espejo, porque yo puedo ser muy simpático, y por estar, soy odioso, ando con una daga, o sea, no, si demuestro esto, tiene que ser de corazón, porque es la única manera que llega, interpretar un papel, a la daga o a la corta, el papel se te quema, por eso que hay que mirar, en estos temas soy más, por eso los chicos sienten, hay que observar, y confiar en el sentir, no hay otra, acá no hay una forma de decir, a ver, el número de un divido, multiplico, hago la ecuación, no, confiar en que sentiste algo de tal persona, ¿qué quiere decir eso? No que la isle, que por ese lado cuídate, y hay que ver hasta cuándo, tenés que compartir o convivir con esa persona, ¿entendés? Ahora cuando le, ¿qué pasa? En una pareja pasa lo mismo, papi, en una amistad lo mismo, vos sos amigo de tal, en una pareja, no, porque ella fue, no, no, pará, en una pareja son dos, el problema es de algo, en un amigo, el amigo te diría, bueno, espera, vamos a charlar, si es un amigo o hermano, vamos a charlar, ¿qué pasó? Capaz yo le dije una palabra, ni me di cuenta, y lo volteé, entonces, ese es el trabajo de crecimiento, entonces, a los chicos especialmente, sepan que son importantes, que ellos tienen que dar una nota, en la gran sinfonía universal, si ellos no dan esa nota, está incompleta la sinfonía, y no miren tanto el ejemplo de afuera, qué exitosa, qué exitosa, no, pará, cada uno tiene que cumplir un rol, es importante en la evolución, entonces, lo que sientas, en la medida que sea respetuoso, lo vas haciendo, la profesión, estudia igual, porque van a venir, van a darse paradigmas distintos, ese profesional, va a tener que añadirle, cosas, que hoy no las tienen, porque es así, es dinámica la vida, nada es permanente, no, totalmente, y con esto que, que mencionas del sentir, ¿no? ¿Has estado en lugares, no en la estancia de la aurora, o en Córdoba, o en el sur, otros lugares, del planeta, en donde, te has encontrado con seres, y se reconoce, a través del sentir, ¿no es cierto? A través de, es decir, por ahí estamos hablando, en el campo, por ahí, quizá vos, es más común, que se aparezcan, seres, que hagan sentir bien, pero por ahí, en la ciudad, se aparecen seres, que por ahí, no vibran tan bien, y eso se reconoce, a través del sentir, ¿no? Sí, igual lo de las ciudades relativas, mirá, yo vivo en el sur, si a mí me dieran elegir, primero, la ciudad, yo nací en Buenos Aires, si a mí me dieran elegir un lugar, volvería a Buenos Aires, pero yo, la ciudad de Madden, que no se me da la posibilidad, ni se me va a dar, Buenos Aires, amo Buenos Aires, extraño el asfalto, ese edificio, vos decís, pero este está loco, es así hermano, entonces, no vas por la ciudad, porque, vos acá podés estar, yo vivo en un postal, vivo en un postal, sí, y en cuanto de todo, mirá, va a haber, sin dar detalle, yo esperaba ver, cuando llegué acá, veintipico de años, recién hace dieciocho, diecinueve años, que estuve con mi familia, me interesaban ciertos personajes, no quiero decir, porque estoy viendo acá, y lo dije, a Fedeo, personas que viven ahí, en ciertos lugares, dije, no, quiero verlos, porque deben ser Dios, o Jesús, no sé, no sabés, cuando los conocían, vivían, no sé, como si decís, vos están arriba, a la terraza del cielo, no, te encontrás con cada persona, que es más jodido, que el que está abajo, entonces, ¿qué es lo que hace el aprendizaje? No va por el lugar, no va porque si estés, no sé, en la cordillera, viviendo solo, o en la ciudad, está, en el interno de cada uno, y yo he encontrado, a ver, muchos trabajadores, en la ciudad, también acá hay trabajadores, o trabajadoras, pero te digo, hay mucho de, 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 de mito, de, o el alimento, lo mismo, hasta ahí con Marianito, lo hablamos, con Marianito y de España, claro, te dicen, yo no como carne, porque bueno, elegí no comer carne, por lo matan a nadie, pero no me hace mejor que nadie, me encanta, siento el olor asado, y me encanta estar los asados, pero, mucha gente está equivocada, creyendo que, no, yo no como carne, eso es mejor que vos, o sea, no papi, eso no va por ese lado, ¿entendés? O, no sé, camino todos los días, me voy a la cordillera, no papi, mirá, a mí, por eso, la vida va por otro lado, pasa que entender la vida es un arte, no es fácil, uno se queda con, con, con lo que te presentan, y te dibujan, no, no, para la vida, ¿qué? La vida es, primero desde uno, a ver, qué miserias tengo, laburarla, tratar de ser comprensivo, con lo demás, como tiene que ser comprensivo, uno, y después, ¿dónde vivís? No, no está, el paraíso de una tierra no existe, claro, es una escuela, depende de uno, si hay lugares muy negativos, si me he encontrado con gente, a tu pregunta, muy conectada, algunos se perdieron en el camino, otros no, después he encontrado muchísimo más, de mucha falsedad, que te dicen, soy tal cual, XL, no sé de dónde, soy, mamá de María, no sé, te contás con cada cosa, en este terreno, que te crees que está todo lo puro, y tenés que contarte, papi, porque como nadie, acá te viene, te dice, pero mostrame la nave, yo te puedo hablar, no sé, o mostrame el ser, sí, te puedo decir tantas cosas, ahí viene el sentido, ¿qué sentís vos? yo puedo ser un gran inventor, ya sabes qué, el tema es, a ver, ¿qué sentís vos? ¿vos sentís que yo soy un loco? y bueno, soy un loco, un trastorno inventario, yo sé si viví o no viví las cosas, pero el tema es que acá, está lo peor, porque se encubren, en el comercio, vos les pones el corazón a una persona, que es loable, que vos alguien te ponga el corazón, que no te pongas, y lo pongas en la mesa, y vos le agarrás, con interés, flechazo, o te aprovechas, eso es, mirá, te digo algo, a ver, va a sonar medio raro, que se interprete lo mejor posible, si no lo aclara, viene una persona, me pegó un tiro a mí, me mató, ahora, viene alguien, que yo les puse el corazón, se los puse, y no lo conozco, o no la conozco, y me trabajó para amar, con egoísmo, interés mezquino, todo mi corazón, es peor, en el plano espiritual, es peor, quien conscientemente, trabaja, en tu interior, usándote, que aquel que vino, te pegó un tiro, listo, digo, parece media, no, es, no estoy avalando, que te peguen un tiro, no, no, el tema es que, la gente que hoy, está trabajando para amar, no saben, que uno va sembrando, y después cosechás, no te capás, y menos podés joder a nadie, que viene destruido, te puso el corazón, y vos te aprovechás, y comés, no, hay que ser respetuoso, en los temas, más en temas espirituales, hay que ser muy respetuoso, sí, totalmente, tío, bajando el rap, no, Edgar, que recuerdes, qué experiencia, fue la más, asombrosa, para, para esa edad, quizá, que hayas vivido, no, con los hermanos, ¿tenés alguna, sí, alguna experiencia, dos, que fueron como, por ahí hoy las mirás, y decís, bueno, pero en ese momento, ¿no? Totalmente, es parte de, con eso no quiero hablar, esta sectoria, nada más, es parte de la historia, sí, 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 me tocó mucho, esto cuando empecé a pintar, que mi familia me aisló, mis amigos me aislaron, bueno, no importa, claro, ¿cómo te pasara vos a mí, de golpe vos, estás con amigos, están tus padres, tan amorosos, de golpe, vos vos que te ponen un hielo, una barra de hielo, claro, los hermanos somos de afecto, somos de, viste, claro, claro, de compartir, bueno, ahí es cuando, me quedó muy grabado, porque ellos se me pegaron mucho, se ve que estaba dentro de un orden, y se la tenían que quitar ellos, que a mí me rechazaron, mis familiares amigos, ellos se me empezaron a aparecer, un altillo que tenía allá en, en Villa Crespo, donde nací, que empecé a pintar en ese altillo, se me aparecían los seres, entre altos, ahí los pinto, pero claro, los veía, y sentía sus energías, Lea, Marco, Diego, bueno, varios seres, claro, ellos, lo que me sacaron materialmente, desde mi familia, que duró un tiempo, porque ellos sabían, ellos me lo daban con amor, los pintaban, pero me daban su energía, del acompañamiento, entonces me pegué, pero era necesario que viviera eso, entonces me quedó muy pegado, y después no, ya ellos, te manejan la experiencia, te manejan el contacto, después se van, porque si no, te automatizás, y no servís, tenés que vivir, seguí viéndote en la película, y en mi familia recupero, o sea, mi familia, hasta los llevaron hasta el cerro, amigos, familia, fue un instante, que ellos necesitaban, que yo, era como que me pegara a ellos, porque, porque, me parece que, ellos se despegan, porque si no, uno está todo el día, pidiéndole asistencia, todo el día, que solucioname esto, solucioname, no, es como, entonces en un momento, claro, te dejan jugando solo, también, para que uno sea, mira, te digo una cosa, no había nomás, la persona fue muy famosa, había una, entre comillas, contactada, que decía, no, acá no, no sé, yo abro todas las mañanas, me levanto, abro todas las mañanas, abro la cortina, y hay una nave, que me está saludando, y decía, así no es, la cosa, no están para vos solos, están laburando, laburando a cien manos, igual que yo te diga, no, este, Leo, yo todos los días estoy acá conmigo, ahora tomó un mate conmigo, uno y se fue, nada, eso no existe, porque si no, no vivís, ellos necesitan que uno, muestra un camino, y que uno, después, bueno, se esfuerce, se sude, se vea, y trabaje, ellos no regalaron nada a nadie, para llegar donde están, ellos lo saben, entonces te muestran, los otros no existen, eso, no, yo ahora, a mí me hacen, mucho los pedidos, viste, de gente, está bien, yo lo hago, pedidos, por salud, por su familiar, por la, un montón de cosas, yo tengo, pido mucho a Maya, pido mucho al doctor mayor, lo incorporé al padre Pío, que yo lo desfenestraba, che, mirá, a ver, no, eso no existe, es, pido, a los que no veo, los pido de corazón, el ego y pensamiento, y después, ellos saben que tienen que hacer, yo no sé si van a actuar, si no van a actuar, que después te contaron a la persona, che, se sintió de día, apareció tal persona, bueno, eso lo saben, entonces ahí está el show del humano que dice, no, papi, yo tengo el control, no tenemos control de nada, eso que es, es bajar a la tierra todo esto, ahora, contactado, o contactada, te digo dos palabras, ni menos que, y te cuento algo más, y terminamos, para que vos agarres de vuelta, el control de la situación, mira, dicen ellos, para que también aquellos que son contactados, no se crean nada, explican ellos, como en mi caso, yo recibo cuadros, ta, 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 mayormente, mayormente, el contactado, o contactada, físicamente, no es un espíritu muy alto, antes de nacer, ese ser, sea mujer u hombre, se compromete, a que en este momento de su vida, va a dar parte de él, o de ella, para que ellos manden, poner en este caso los cuadros, claro, pero que indican ellos, por eso que nadie se puede subir a caballo blanco, la mayoría, de estos contactados, no son de muy alto nivel, al contrario, cuando está el intercambio, de que ellos, a través de esa persona, pueden generar, en una misión, cuadro, pintura, no sé, escultura, no sé, todo lo que sea, mayormente, ese intercambio a esta persona, le da la posibilidad, de subir dos grados, o tres grados, si cumple la misión, ahora, ellos dicen que hay grandes contactados, y de una alta graduación espiritual, en el inconsciente, y en los sueños, y que sí, están mucho más cercanos a ellos, que a aquel que está recibiendo misión, esto que hace, rompe con todo, papi, no te podés creer nada, ¿entendés? Nada, te bajan de un plumazo, claro, ni hablar, sí, no, se entiende totalmente, se me viene la pregunta, ¿cuánto libre albedrío tenemos, o tenemos libre albedrío, en esta encarnación, en algo que ya está estipulado, de antes de nacer, que tenemos que vivir, ¿lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar? ¿Qué te han dicho, qué entendiste, cómo lo vivís esto? Bueno, vos sos astrólogo, de la materia, un montón vos, ¿no? Yo voy a hablar por afuera. Total, total, no, no hay problema, pero vos conoces, este paño, a ver, no es que hay un autodeterminismo, sí, nosotros, como humanos comunes, se hace, sabe, se programa antes, con qué padres vas a nacer, si vas a tener una enfermedad, si te vas a casar o no, si vas a tener hijos, cómo vas a irte, y ese quiere decir la muerte, que para mí es un paso, y el monó, fíjate que hay indígenas que festejan, la muerte, y lloran cuando nace. Bueno, a ver, por eso es que me fui, me fui, ¿qué era lo que me preguntabas vos? Sí, si podemos elegir, si elegimos de antes de nacer, elegimos en otros planos. Las cosas así, imaginémonos, a ver, si lo más no leo, imaginémonos que cualquiera de nosotros somos esto, en el medio del alado. Según la capacidad interior de cada ser, que eso no lo sabemos, mayormente somos muy dormidos los humanos, nos falta mucho. Tenemos cuatro paredes, cuatro paredes, un cuadrado. Sí. Cuanto más dormido es el ser, sea mujer u hombre, ese cuadrado casi lo tiene aprisionado. Entonces, está el nacimiento, está si se va a casar o no, qué enfermedades va a tener, su salida, pa, pa, pa. En la medida que ese ser humano, sea mujer u hombre, esté mucho más capacitado, perfecto, Leo. Las paredes se van a... ¿Qué pasa con los hermanos mayores que van a ir en su destino? No tienen paredes. Ellos sí tienen libres de vida, porque lo usan para bien. Es como darle una pistola a un mono. ¿Qué hace? Desastre. Sin desmerecer al mono. No, total. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un orden, no existe el desorden. No hay un caos. Está todo dentro de una causa. Nosotros parece todo... Esto mismo estamos viviendo. Uy, ¿qué nos vino? No, está dentro de un orden. Me parece que desconocemos los planes divinos, o designios de Dios, o como se le quiera, se nos importan las religiones. ¿Me entendés? Entonces, está dado que... Y estaba dado esto, que nosotros todos tengamos una charla hoy. Pero los dos dijimos, sí, ok. Después, cuando nacemos, nos olvidamos. Pero es así, o sea, esto hay que entender también por humildad. Estamos en el pleno aprendizaje, en la medida, por eso que también los poderes, acá le... Mucha gente, no, yo quiero ser vidente, quiero telequinésimo, ver los cosos, estas las dame de viaje astrales. No, hermano, hay un tema. En seis meses se pueden aprender los poderes, pero van a ser de una tonalidad terrenal. ¿Por qué? Bien decía Jesús, van a hacer las religiones. Limpia el vaso, y lo demás vendrá por el humildad. Claro. Cuando tu avos te asignan, a vos leo, vienen, vos sin esperar nada, viene alguien, de un plano superior, te asignan el poder de evidencia, el poder de telequinesis, poder de... Porque te lo están mereciendo y lo vas a sacar a alguien. Ahora, cuando yo fuese a una situación desde mi show, la voy a pagar, porque estoy manejando la situación que yo no estoy preparado para manejarla. Tener vista de ver otras cosas. O sea, hay que entenderlo humano, quiere siempre ir a la terraza sin subir escalón por escalón. Quiero dar el salto. No, hermano, no existe, ¿entendés? Tranquilo, andá con humildad, esperá que ellos te van a humildad, la verdad, que te echaste preparado, Tomás, te van a asignar la medallita, la vas a usar para bien. Lo demás no sirve. Total. No cae. No cae. Sí, es realmente así, ¿no? Lo que pasa que, bueno, para que se cortó ahí, Edgar, se cortó un poquito. ¿No me ves? ¿Ya? Sí, sí, te veo, te veo, te veo. Ahora sí. No, porque llegó tarde el video, me llegó tarde, pensé que estabas hablando. Sí, sí, sí. Una vez tenés un slide ahí. Sí, total.